Iré, Iré, S-M-S-R-M, disfrútalos, disfrútalos, disfrútalos Hey, ¿están ahí? Que bueno, porque hoy, 2 de noviembre, se celebra el Día de los Muertos Principalmente en México Bueno, también en Guatemala Guatemala, Ecuador, en la India, Japón, Perú Para conmemorar el Día de los Muertos Las personas desfilan por las calles con hermosas calaveras, con las caras pintadas Y bueno, la gente se disfraza La Catrina es el símbolo de la muerte Y el ícono del Día de los Muertos en México La Catrina es una mujer esqueleto Que lleva un gran sombrero estilo francés sobre su calavera Y es la representación mexicana de la muerte Hoy, esta Catrina que ven aquí, les va a leer una calaverita Que me hizo una suscriptora muy querida Ella siempre, siempre está pendiente de todos mis videos Su apoyo es enorme Y me hizo esta calaverita Que les voy a leer ahora Una calaverita Calaverita o calaca Calaca literaria Son versos que se usan para expresar lo que sentimos Y cómo vemos o nos relacionamos con la muerte Y la que ella me hizo La que me escribió Dice así Estaba Irecita sentada en la sala de su casa Cuando llegó la calaca bailando la cucaracha Oh my god Dijo Irecita Que te trajo por aquí Condenada calaquita Yo aún no me quiero ir Lo siento querida Irecita Ya te tengo que llevar Porque allá en el otro mundo ASMR a todos nos va a dar Está bien calaca flaca Yo contigo me iré Pero antes te haré un examen De nervios craniales Ven Ay Irecita querida Mejor no te llevaré Pa' que todos tus suscriptores Te vean ASMR hacer Que linda te quedó Musée Me encantó La verdad Súper original y bien hecha Gracias por todo siempre Mi niña bella Te adoro Que lindo Y para terminar Les voy a cantar una canción Que me encanta La Llorona Me voy a atrever a cantárselas Sin acompañamiento musical Así que para ustedes En este día tan especial Esta canción La Llorona Y un poquito alta también Porque hay que subir el tono Para cantarla Gracias 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 La Llorona Salías de un templo un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Hermoso Hermoso Llorona 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 De un campo lirio Ay de mí Llorona 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 De un campo lirio El que no sabe de amor Llorona no sabe lo que es martirio, el que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Mil gracias a mis queridos patrocinadores de Patreon. Tony Moose, Vitico White, Genesis Chavez. Gracias. 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 Gracias.